algo nuevo se está formando está creciendo y desarrollándose poco a poco un nuevo concepto una nueva forma de vivir tu vida donde tus conocimientos logros y metas tienen una motivación y razón de ser día con día un propósito de dar siempre lo mejor de ti con la visión de investigar más de comprobar de resolver de estar siempre preparado trabajando continuamente para seguir ayudando y siempre estar dispuestos al servicio de nuestros pacientes por todo esto seguimos creciendo y desarrollando espacios para continuar cumpliendo nuestra visión estar siempre ahí al servicio de las familias nuestra tradición más de 75 años elevando la calidad de vida de los tijuanenses del Prado Medical Tower de los tijuanenses de los tijuanenses de los tijuanenses acerca de los tijuanenses